Mira, y fíjate, fíjate pues que le pongamos suficiente gasolina, porque la última vez nos quedamos botados allá en el desierto del Sahara, por una semana y que nos, oh, y se nos agotó el agua, así es que nada más ponerle suficiente gasolina que lleguemos a México. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Reacciones Musicales, en esta ocasión vamos a hacerlo desde el halcón milenario gracias a Disney, Disney, recuerden, Disney es el dueño de todo Star Wars, hay que mencionar que esto le pertenece a Disney, o me tiran a volar a otro planeta, así es que vamos a ir a México, vamos a pedirle a nuestros amigos acá adelante, Han Solo y Chewbacca que nos den una vueltita por México, para escuchar a Thalía, en lo que vamos, en lo que dura el viaje, por favor, vaya y se suscribe ahí en una carrera y pues este, y le da un like al video si así le gusta, vamos a arreglar unas coordenadas por acá, para asegurarnos de que vamos a llegar al lugar correcto, porque una vez terminamos en un desierto, ok mi amigo, Han Solo, vámonos. Así de rapidito, ya estamos sobrevolando, creo que estamos ya, sí, ahí lo veo por la ventana, ya estamos sobrevolando México, y entonces vamos a prepararnos a escuchar a Thalía, con un cover, de una canción de Alaska y Dinarama, que me han solicitado por ahí en los comentarios, a mí la canción, la versión original, me encanta, así es que vamos a ver cómo le queda esto a Thalía. Mírala, ahí viene como un Terminator, buscando a Sean Connors, ¿dónde está Sean Connors? Que lo voy a matar, dice Thalía. A ver. Siempre lo digo, un cover es como un viejo amigo con ropas nuevas, a ver cómo le quedan estas ropas a este tema. La gente me señala, me apunta con el dedo, susurra mis espaldas, y a mí me importa un bledo, qué más me da, si soy distinta a ellos, no soy de nadie, no tengo dueño. Yo sé que me critican, me consta que me odian, la envidia les corroe, mi vida les agobia, por qué será, yo no tengo la culpa, mis circunstancias les insultan. A ver, ¿se recuerdan ustedes cómo sonaba la versión original de esta canción con Alaska Irina Rava? Pues aquí se las voy a dejar por 7 segundos. Ok, esa es la versión original, vamos a ver, Thalía, a ver, ponme a bailar, porque yo sé por dónde va esta cosa, esta cosa va super rave. ¿A quién le importa lo que yo haga? A quién le importa lo que yo diga, yo soy así, así se dé, nunca cambiaré. a quien le importa lo que yo haga a quien le importa lo que yo diga yo solo sigo así y así seguiré y nunca cantaré ok, que les parece si leemos me está encantando esa canción esa canción va para primero en la lista mía en los lunes por la mañana cuando hay que levantarse con energía leemos comentarios a ver que más piensa la gente mientras ella se va a dar un descanso porque esto va para largo esto es una fiesta de esas buenas dice Itón este video y casi no puedo leer este video lo tendrían que poner en los colegios todas las mañanas estoy de acuerdo la canción ideal para tirar veneno a los metiches no sé que son metiches dice Iván la mexicana con más entradas al Billboard Latin Pop Pop Airplay 35 canciones wow el hit arrasando necesita más apoyo dice Iván que tal si pues le dan hay más likes si lo ven más por más ocasiones Iván Tabárez dice videos más vistos de Thalía en los 2000 equivocada estoy enamorada no me engañaste oiga no, yo quiero seguir esta fiesta yo quiero seguir escuchando este de Thalía ok vámonos la cosa es que mi cabeza anda fuera del ritmo no sé si es para los lados o de arriba para abajo me mantendré firme en mis condiciones reforzaré mis posiciones mi destino es el que yo decido el que yo el rico para mí ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? yo soy así así seguiré nunca cambiaré a mí este es el tipo de covers que me gusta cuando realmente me hacen sentir este a un viejito nuevamente con toda con toda esa energía ¿no? así es que si usted conoce algún cover de una canción de los 80's que se hizo un gran hit en los 2000 o en los 90's pues déjenmelo saber y a ver si lo reaccionamos por acá yo soy así así seguiré a mí te sentirá aunque le tapas lo que yo haga a mí me gusta como está ¿no? yo soy así 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 no cambiaré ¡yey! 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 Ok, bueno esto no tiene suficiente tiempo, vamos a agregarle más minutos. ¡Suscríbete al canal! ¡Aquien le importa lo que él lo haga! ¡Aquien le importa lo que él lo diga! ¡Soy así! ¡Así seguiré! ¡Nunca cambiaré! ¡Suscríbete al canal! ya va otra vez para el futuro a molestar a Sean Connor porque no lo puede dejar quedito amigos como me ha encantado esa versión de Thalía de a quien le importa ojalá pues que me sigan tirando más así me gusta mucho eso me gustan las viejitas con ropas nuevas y a como nos venimos nos vamos recuerden este suscríbase al canal si así bien lo tiene y si tiene un corazón grandote y también denle un like al video si le gustó y a como nos venimos llegamos nos vamos adiós